Agradecemos a Ingrid y a nuestros expositores por esta interesante presentación. El programa TIC Innovación para la Inclusión es un caso de éxito, ya que nos demuestra cómo la colaboración y la articulación de actores favorece la replicabilidad de buenas prácticas para la inclusión de las personas con discapacidad. Para finalizar con la programación del día de hoy, nos gustaría invitarles a participar de la próxima sesión llamada Acceso a la Información y Accesibilidad Web. En esta sesión tendremos la oportunidad de conversar sobre cómo las herramientas digitales permiten resolver situaciones cotidianas, facilitando de esta manera las vidas diarias de las personas con discapacidad. Así es, Andrés. Para esta interesante sesión contaremos con la moderación de Pablo Lecuona, fundador de la Asociación Tiflonexos, una biblioteca en línea argentina presente ya en toda Latinoamérica que facilita la lectura a personas ciegas y con baja visión. Contaremos también con la exposición de Alexandra Noznagel de Atos, una multinacional francesa que nos comentará sobre su política de accesibilidad global e inclusión digital. Asimismo, contaremos con la participación de Michael Milligan del Mobile and Wireless Forum, quien expondrá sobre la iniciativa llevada a cabo por esta organización belga para promover la reportabilidad de la accesibilidad a nivel global. Además, contaremos con Javier González, del Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile y su programa de formación en accesibilidad e inclusión para funcionarios públicos. Carla Mouth, de Mice Diferencias, una ONG brasileña que desarrolla libros en múltiples formatos accesibles para facilitar y promover el acceso a la lectura de niños con discapacidad. Y por último, nos acompaña José Corretje de Plena Inclusión, una ONG española que ha desarrollado el programa Planeta Fácil, que ofrece noticias en lectura fácil para garantizar el acceso a la información a personas con discapacidad intelectual. Bienvenidos, bienvenidas a este panel donde vamos a estar hablando de acceso a la tecnología digital y accesibilidad. Un panel muy rico donde tendremos personas de Brasil, de España, de Chile, de Francia, de Bélgica, donde compartiremos distintas experiencias para ver cómo la tecnología digital es una herramienta que permite solucionar problemas cotidianos y de esta manera garantizar derechos para muchas personas con discapacidad. Mi nombre es Pablo Lecuona, soy director de la Asociación Civil Ciflonexo, Biblioteca Ciflolibros, estaré moderando este panel con este grupo de importantes expertos. Y también compartiendo la experiencia de, bueno, como persona con discapacidad visual, yo allá por el año 1999, cuando Internet y la tecnología digital era algo nuevo que empezábamos recién a explorar, con un grupo de amigos comenzamos la idea de construir una biblioteca digital para personas con discapacidad visual, justamente con esta idea que es eje en este panel de usar la tecnología como medio para resolver un problema que no tenía solución, porque eran muy pocos los materiales de lectura accesibles, sobre todo en los países de América Latina, para personas con discapacidad visual, y la tecnología digital nos daba la posibilidad de, a través del escáner, a través de alianzas con editoriales, con autores, empezar a pensar en libros accesibles en formato digital, que se pudieran leer con un lector de pantalla y que se pudieran compartir con otras personas con discapacidad visual, o con otras discapacidades para la lectura a través de Internet. Eso empezó con una iniciativa de un grupo de personas que íbamos a aprender en el camino, y hoy Tiflo Libros es la biblioteca en español más grande para personas con discapacidad visual, con un alcance global, con más de 65.000 títulos disponibles de forma gratuita para más de 10.000 usuarios en todo el mundo, y además fue, alrededor de la biblioteca Tiflo Libros se conformó una red de personas con discapacidad visual, intercambiando información, generando acciones, aprendiendo a usar la tecnología, apoyándose entre sí, que es algo fundamental, porque creo que algo que nos da la tecnología digital, sobre todo cuando logramos aprovechar y generar espacios accesibles, es esta gran posibilidad de redes, de optimizar comunicación, encuentro, circulación de recursos e información. Y a través de toda esta potente red, y a través de esta biblioteca digital, también, como quien no quiere la cosa, porque esto fue una iniciativa de usuarios, de personas con discapacidad, nos vimos envueltos en un movimiento a nivel internacional, con la Unión Mundial de Ciegos, que nos permitió cambiar las reglas del juego en cuanto a derechos de autor, y libros, producción y distribución de libros para personas con discapacidad, a través de que, después de varios años de negociación, se logró en la OMPI generar el Tratado de Marrakech, en Uniones Unidas, es un tratado que establece obligaciones a los estados para incluir excepciones al copyright para libros para personas con discapacidad visual, y, sobre todo, que permite el intercambio entre países de obras en formatos accesibles, o sea, justamente da el espacio para la generación de redes, de espacios de intercambio, de que los libros que se hacen en un país puedan llegar a otros países, y de esa manera optimizar enormemente los recursos, porque, sobre todo en América Latina, o los países que hablan francés, o los países que hablan inglés, tenemos un gran potencial de construcción de redes, y, como dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las leyes de protección del derecho autónomo pueden ser una barrera excesiva para el ejercicio del derecho del acceso a la información. Y por eso se logró este tratado, y por eso venimos trabajando con otras entidades a nivel global, para que una negociación, un tratado internacional, una ley, que suena frío, que suena lejano, se convierta día a día en cambios de oportunidades para las personas con discapacidad visual. Porque acceder a la lectura es un derecho base para otros derechos fundamentales. Si una persona con discapacidad no accede a la lectura en igualdad de condiciones, no puede estudiar en igualdad de condiciones, tiene peores rendimientos educativos, en muchos países grandes niveles de exerción, y eso genera después menos oportunidades laborales y demás. Por eso desde Tiflonexo, desde nuestra biblioteca Tiflolibros, trabajamos fuertemente para alcanzar con la biblioteca y con los materiales a las personas con discapacidad que hoy todavía están muy desconectadas. Con un trabajo de más de 20 años, con un trabajo de grandes redes, con un trabajo con muchas otras organizaciones, lamentablemente todavía llegamos al 1% de las personas con discapacidad visual en América Latina, y ese es el gran desafío. Llegar con servicios, con redes, con información, con recursos, con el aprovechamiento de la tecnología como medio para la autonomía, en general, de las personas con discapacidad, a toda esa gran masa de personas con discapacidad que todavía no están conectadas, que todavía no tienen acceso, tal vez a una computadora adaptada, tal vez a un dispositivo móvil, conector de pantalla, y que hoy, si hablamos de brecha digital en la población en general, de las enormes diferencias entre quien accede a la tecnología y quien no, más aún hablamos de, yo digo, de abismo digital en el caso de las personas con discapacidad. Así que bueno, esa es nuestra experiencia desde Tiflonexo, de hacer redes, de generar acceso a la lectura, y de combinar el dar un servicio directo a la persona con generar otros cambios mucho más sistémicos, mucho más grandes, como es el cambio de marcos legales o el cambio de paradigmas alrededor de acceso a la lectura y a la información, y generar en los estados la agenda de que el tema del acceso a la lectura sea parte fundamental también de las políticas, algo bastante difícil, pero que con la mayor visibilización de la diversidad y a la discapacidad, de a poquito se va logrando. Y vamos a comenzar con este panel, con la primera invitada, Alexandra Domnagel, quien es alemana y forma parte de ATOS, Francia, desde 2018 como consultora, y desde el año 2021 como al frente del programa de inclusión digital, de accesibilidad e inclusión digital y de la comunidad científica de ATOS. Adelante, Alexandra, con tu presentación. Muchas gracias por esa buena presentación, Pablo. Como se mencionó, yo soy Alexandra Nothnagel, soy una mujer blanca. En sus 30 años he trabajado en investigación en neurociencia y trabajando también en neurociencia. Y hoy les presento cuál es mi rol actual en ATOS, en la parte de la inclusión. Y la siguiente, por favor. ATOS es una compañía de información tecnológica multinacional con 109,000 empleados en 71 países que tiene sus oficinas centrales en Bessons, Francia. Siguiente diapositiva, por favor. Si utilizan las Google Trends, si ven que la transformación digital ha incrementado continuamente y debido a la pandemia, sin embargo, el interés en la accesibilidad y la inclusión digital no sigue necesariamente esta tendencia. Hay una diferencia entre crear ese espacio digital accesible y en este panel hay algo muy interesante. en ATOS estamos tratando de reducir y permitiendo la transformación para nuestros clientes. Siguiente, por favor. Esto refleja nuestro propósito, que es diseñar el futuro del espacio digital, haciéndolo seguro, sostenible y asequible para todos. Estos son los valores, son los que nos guían. También los cinco valores de ATOS que guían a los empleados, es el valor de ser inclusivos también. Siguiente diapositiva. La accesibilidad, la inaccesibilidad es como la contaminación. La extensión lógica es crear marcos estos que nos puedan ayudar a mejorar el tema de la accesibilidad. La baja accesibilidad es una externalidad negativa del proceso de planificación y producción. Y por eso se relaciona con la contaminación. Estas son nuestras responsabilidades. Alineamos programas acerca del propósito, las personas con la accesibilidad y la diversidad y el planeta y los programas de descargabilización y sostenibilidad. Y se relacionan con reportes no financieros y de cumplimiento y de ganancias a través de soluciones de negocios con nuestros clientes externos y ahorros para tener empleados más productivos y satisfechos. Nuestro enfoque a la accesibilidad es entregar un ecosistema completo basado en nuestra experiencia. Esto nos puede ayudar a seguir el enfoque de descarbonización. Lo abordamos a través de diferentes áreas de negocio y ambiente en tres áreas distintas. La primera es la directa. Impacto directo de los productos y servicios controlados y que son propiedad y que necesitan considerar la accesibilidad. También la parte indirecta en la cadena de suministro y también para las ventas. Es importante mantener la accesibilidad para poder apoyar este tipo de soluciones. La siguiente, por favor. Nuestro enfoque holístico se diseña en base a la decarbonización y la accesibilidad. Los elementos de diseño se hacen para ser más sostenibles y tener menos impacto o generación de carbono. Y tenemos todos estos documentos externos para la parte digital y tenemos otros que se imprimen. Tenemos acá la demostración de la diapositiva que mostré previamente y los tres alcances. Vamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos los colores que cumplen con el estándar WCGA y este es la nueva fuente o el nuevo tipo de letra que cumple con este tipo de disposiciones. El viaje de la accesibilidad y la inclusión de ATOS que ha tomado estos 20 años. Somos una de las compañías que se ha unido a este Valuable 500 en 2019 y somos uno de los mejores proveedores para personas con discapacidades en el sector. Y aquí, como les presento, esto se firmó en 2019. Este Business Disability Forum y hemos recibido este tipo de premios. Esta política muestra que cuando hablamos de accesibilidad, tenemos un grado con el cual el producto, el dispositivo, el servicio físico sea utilizable por muchas personas. La mayoría, la mayor parte de personas. Tenemos que llegar a ambientes inclusivos que utilicen tecnologías asistidas, donde tengamos a personas con diferentes capacidades y que puedan utilizar este tipo de tecnologías. Una atrás, por favor. Adelante. Vemos acá la definición de la discapacidad de las Naciones Unidas, donde vemos que la discapacidad resulta de la interacción entre personas con discapacidades y la actitud de los demás. Entendemos nuestro rol como empresa de tecnología de reforzar y reducir la inclusión y promover la exclusión y promover la inclusión, reducir las barreras físicas y permitir el cambio social. También manejar los recursos humanos y crear la cultura de pertenencia y del respeto entre todos nosotros. No hacemos soluciones segregadas, no tratamos a las personas con discapacidades de manera distinta a los demás. Diseñamos un programa de accesibilidad para que sea sistemático y transversal, porque como la protección medioambiental y la seguridad, la prevención es mejor que la cura. El programa como tal es para manejar la transformación y la transformación de nuestros clientes en el espíritu de estos tres pilares. El primero, viendo el crecimiento del negocio inclusivo desde nuestros clientes y socios de negocios, también con soluciones asequibles. La segunda es el cumplimiento operacional y de excelencia en el portafolio, los sistemas ATOS y la experiencia de los empleados. La última es el ecosistema conectado que impulsa el cambio. Colaboramos con el Departamento de Comunicaciones y también con iniciativas externas y con diferentes socios y construyendo este fondo y esta red. Bajo este programa de estas prácticas con expertos que nos ayudan a analizar la entrega de accesibilidad para el cambio. La gobernanza global está liderada en nuestro país. Tenemos diferentes equipos en prácticas regionales que han sido previamente entregados para los países de habla hispana. Los invito a que se comuniquen con Ricardo García. Siguiente, por favor. Llevamos nuestras alianzas con los líderes en la accesibilidad y lo tomamos de manera muy seria. Y esta es una manera de mostrarles las acciones que intentamos realizar como compañía. Tenemos, utilizamos las características de accesibilidad de Microsoft y también desarrollamos portafolio de entrenación en accesibilidad. También entregamos soporte. Por ejemplo, tenemos iniciativas de reclutamiento. Por ejemplo, la de Good Job en España. Y entregamos eventos innovadores. También la ICT4 para el desafío de inclusión también en África. Y también los días de eventos de conciencia de accesibilidad como socio global. También participamos en diferentes eventos con diferentes campañas. Muchísimas gracias por su atención. Y vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Espero que hayan visto una de las, de todas las campañas en las que hemos estado involucrados. Para aquellos que la puedan ver. Muchísimas gracias por la invitación para estar en este panel hoy. Muchas gracias, Alexandra. Es fundamental esto de la inclusión de la accesibilidad como un valor, como una dimensión presente en todos los espacios y en las empresas. Así que fantástica tu presentación. Vamos a presentar ahora al nuevo, al siguiente expositor, quien es Michael Milligan, secretario general de Mobile and Wireless Forum, una asociación internacional de fabricantes de equipos de telecomunicaciones, quien nos va a comentar la iniciativa global Accessibility Reporting Initiative, que es una base de datos de accesibilidad de celulares, tablets y otros dispositivos. Adelante, Michael. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y gracias a los organizadores de esta conferencia por la invitación. Es increíble ver cómo el Zero Project ha ampliado su alcance y ahora tiene contacto con muchos más participantes en el mundo. Entonces es increíble ver cómo se ha avanzado y es maravilloso estar aquí en la presentación junto con mis colegas, que son expertos en su campo también. Entonces, muchas gracias y es un placer mirar toda la conferencia. Hoy yo voy a hablar de la accesibilidad a través de los dispositivos móviles. Voy a empezar con esa pregunta. ¿Y qué es Gary? Gary es la Iniciativa Global de Informes de Accesibilidad, o Gary por sus siglas en inglés. Se fundó en 2008 por el Mobile and Wireless Forum para brindar información sobre las características de accesibilidad sobre distintos dispositivos, teléfonos, tabletas. Luego lo extendamos a dispositivos inteligentes como tipo wearable y a los televisores inteligentes. Y como se pueden ver a través de la pantalla, hay muchas características que son disponibles hoy a través de todos los dispositivos. Por ejemplo, a través de los teléfonos hay 136 distintas características que son comunes a través de todos los teléfonos hoy día. Entonces, creemos que es muy importante que la gente entienda las características que son disponibles en estos dispositivos y para que entiendan si tienen las características que les van a beneficiar a cada usuario, en las necesidades de cada usuario, para que encuentren el dispositivo que es más adecuado a sus necesidades. Entonces, ¿cómo puedo encontrar un dispositivo accesible? Primero, hay que entrar en nuestro sitio web www.garry.info, donde se puede ubicar toda esta información. En la primera pantalla tienes una presentación sobre lo que se va a ubicar en el dispositivo de tu interés. Por ejemplo, los teléfonos, tabletas, aplicaciones móviles, los wearables o una televisión inteligente. De ahí se puede seleccionar lo que uno necesita en términos de sus necesidades. Por ejemplo, en la pantalla se ve que se puede encontrar un teléfono que ayuda con la audición y habla y se puede especificar incluso la región Europa, por ejemplo, o el país. Y además se puede ser muy específico en términos de esas 136 características que uno necesita y se puede ir seleccionado cada característica que uno necesita. Una vez que se ha seleccionado todas esas características de interés, el sitio web te va a brindar los resultados y se puede ver hasta tres dispositivos a la vez para hacer una comparación. Luego va a pasar por todas esas características que uno necesita. Es que se brinde en cada dispositivo para que se ve cuál es más adecuado para las características que uno necesita. Así se puede tomar una decisión con toda la información necesaria. Obvio, entender las características es una cosa, pero además entender cómo utilizar estas características es de crítica importancia también. Entonces hemos producido varios videos que muestran cómo se puede utilizar, configurar un dispositivo, y activar estas características dentro de ese dispositivo. Entonces estos videos están disponibles en el sitio web y así abordamos esa brecha de información para ayudar a hacer esa conexión entre tener las características y implementarlos y utilizarlos en tu dispositivo. Como puedes ver, entre nuestras actividades, nosotros buscamos ayudar a los consumidores a encontrar los dispositivos que mejor se adaptan a sus necesidades y requisitos. También brindamos toda esa información sobre la accesibilidad que está en los dispositivos disponibles en el mercado de hoy. También hacemos ese intercambio de información entre los fabricantes y los usuarios. Así los fabricantes también pueden entender la información que los usuarios necesitan. Además, la asociación, trabajamos en apoyar las investigaciones en esta área. Por ejemplo, en términos del retorno sobre la inversión, en incluir la accesibilidad en estos dispositivos y ver cómo Gary puede tener un rol en los programas de compra en distintas áreas. Entonces, eso de la investigación también es un rol muy importante para nuestra organización. Otra función de Gary es promocionar el conocimiento sobre la accesibilidad y el uso de estas soluciones de accesibilidad. Entonces, ¿quiénes son nuestros usuarios? Son los consumidores, obvio que son los principios usuarios, pero también ayudamos a los cuidadores y los asistentes de personas con necesidades particulares. Y también trabajamos con las organizaciones de usuarios que representan necesidades específicas. También trabajamos con gobernadores y reguladores, los proveedores de servicios de telecomunicación, los vendedores, terapistas y otras profesionales que tal vez no tienen conocimiento sobre todas las características que hagan que un dispositivo sea más accesible a un usuario. Para ayudar a todos los distintos tipos de usuarios, tenemos una base de datos que está disponible en formato de XML para que se pueda personalizar la presentación de la información de Gary para que se adecua a las necesidades particulares de tal usuario, como un gobierno, un proveedor, un personal de ventas, etcétera. Así pueden presentar esa información para un usuario particular, por ejemplo, uno que tiene una discapacidad auditiva y se puede, en vez de presentarlo en forma de habla, presentarlo a través de un sitio web. Así facilitamos la información a una variedad de organizaciones y lo facilitamos de forma gratuita. Entonces, si el público que está mirando la presentación de hoy, si está interesado en esta información, por favor, que se pongan en contacto con nosotros para que se pueda interactuar con nosotros y podamos mejorar la información que brindamos al público. Bueno, muchas gracias por su atención y su interés en este tema. Gracias. Como dije, si tienen alguna pregunta o duda, por favor, que se ponen en contacto con nosotros, se puede conectar a través de Twitter, LinkedIn o a cualquiera de nuestro equipo. Aquí tienen mi correo directo y vamos a responder tus preguntas enseguida. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre nuestra iniciativa de hoy. Gracias. Muchas gracias, Michael. Fundamental esta dimensión de la información sobre los dispositivos y las herramientas de accesibilidad, fundamental tanto para las personas con discapacidad como para los estados, porque la brecha digital no tiene que ver solo con poder acceder o no, sino con que a veces no se conoce sobre la accesibilidad de los dispositivos y las posibilidades que brindan. Vamos a presentar al siguiente expositor, quien es de Chile, Javier González Rodríguez, arquitecto, magíster en urbanismo, quien hace 10 años está al frente del programa de accesibilidad en instituciones públicas del CENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile. Así que adelante, Javier, a compartir la experiencia de este trabajo desde el Estado con la accesibilidad de instituciones públicas. Gracias, Pablo, por la presentación. Voy a presentar el proyecto preparado para incluir del Servicio Nacional de la Discapacidad del Gobierno de Chile. Vamos a presentar primero el problema a resolver. En Chile, el 20% de la población, de acuerdo con el último Estudio Nacional de la Discapacidad, vive con algún tipo de discapacidad. Y se enfrentan a edificaciones públicas que entre un 8 y un 12% cumplirían la accesibilidad universal básica. Y asimismo, a un 8% de sitios web que contarían con las condiciones o los parámetros internacionales de accesibilidad para poder realizar trámites digitales en línea. En este sentido, desde el Servicio Nacional de la Discapacidad, que somos un servicio creado por la Ley 20.422, la Ley Nacional de Discapacidad, cuyo fin es coordinar el Estado para la ejecución de políticas públicas y programas sociales para la discapacidad, desarrollamos el programa de accesibilidad para enfrentar el problema que les comentaba. Para eso, contamos anualmente con un presupuesto de unos 150.000 dólares para dividirlo en dos tareas. El 50% de este presupuesto es para asesorías directas a edificaciones no accesibles del Estado para que sean accesibles. Y el otro 50% se destina a la capacitación de funcionarios públicos en materias de accesibilidad y de inclusión. Es de esta segunda parte a la que nos vamos a referir. Preparados para incluir es un sistema de capacitación en línea. Es un sitio web a través del cual principalmente funcionarios y funcionarias públicos reciben capacitación en materias de accesibilidad universal e inclusión de la discapacidad. Las principales materias que nosotros tratamos son los conceptos esenciales de discapacidad que aparecen en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuáles son estos derechos, cuáles son las normativas nacionales que aterrizan finalmente la inclusión de la discapacidad, entre ellas la normativa de edificación accesible, qué es la accesibilidad, cómo funciona, qué es el diseño universal, entre otros. Los cursos que actualmente estamos desarrollando son tres y estamos proyectando a finales de 2023 para contar con 10 cursos. El primero es el curso introductorio de desafíos de los servicios públicos relacionados con formar a funcionarios y funcionarias públicas en la inclusión de la discapacidad, respecto a conocer qué es la discapacidad y cómo se incluye. El segundo es un curso de accesibilidad universal en la edificación y el urbanismo, pensado en funcionarios públicos que son arquitectos o planificadores urbanos que van a ser responsables de la edificación pública. Y el tercero es la accesibilidad universal a la información y las comunicaciones. Para esto formamos funcionarios públicos de los áreas de tecnología de información y comunicación para que desarrollen trámites en línea para las personas que sean accesibles, es decir, que cuenten con las pautas de accesibilidad internacional. Los próximos cursos que vamos a desarrollar en 2022 se relacionan con accesibilidad cognitiva, accesibilidad web móvil, que es algo que se ha comentado dentro de las demás presentaciones y que es un tema incipiente y bastante importante. Y durante 2023, tres cursos. Diseño universal de aprendizaje para profesores y profesoras que estén preparados para formar niños y niñas con discapacidad. Principalmente discapacidad de tipo intelectual, cognitiva. Un curso de accesibilidad en los espacios de trabajo. Y finalmente, un curso de aplicaciones de lectura de pantalla o tiflotecnologías. Estos dos últimos cursos están relacionados con la incipiente inclusión laboral de las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito público. Tenemos actualmente más de 2.000 personas que han desarrollado los primeros tres cursos que les comentaba y esperamos proyectar esto con los nuevos cursos a una cantidad mayor de funcionarios y funcionarias públicas para formar capital humano avanzado en esta materia. Esa sería la presentación. Agradecemos a Cero Proyecto por el galardón que nos entregaron por este proyecto y que tuvimos la oportunidad de presentar en una ocasión anterior. Así que muchas gracias. Gracias Javier por compartir esta importante experiencia. Creo que es fundamental el trabajo en capacitación, información a funcionarios en accesibilidad universal y esto de pensar la accesibilidad desde la base como una cuestión universal, como una dimensión presente y no tener que, una vez diseñado algo, generar la accesibilidad, sino pensarlo desde el principio en todo nuevo, cuestión que se encara, sea una herramienta digital, sea un espacio físico. Vamos a pasar ahora a la siguiente expositora, quien es de Brasil, es Carla Maut, quien es coordinadora en My Diferencias, quien es pedagoga y tiene 35 años de experiencia en diversos proyectos de defensa de derechos de personas con discapacidad, hace 10 años que trabaja en la creación de libros para todos, y nos va a compartir la experiencia en esta temática de la creación de libros accesibles en múltiples formatos y para múltiples discapacidades. Gracias. Muchas gracias, Pablo y los compañeros de panel. Estoy muy contenta de estar en Zero Project nuevamente y poder compartir con los amigos hispanoparlantes. Voy a hablar un portuñol, pero me encanta que nosotros, brasileños, que muchas veces estamos tan distintos de los hermanos de los hermanos de América Latina, podamos estar juntos en este encuentro. Trabajo, voy a hablar desde la organización que he fundado, que se llama Más Diferencias. Tenemos trabajado hace mucho tiempo con asesoría a proyectos y programas de educación y cultura inclusiva. Con el tiempo fuimos percibiendo que los estudiantes estaban en la escuela, pero los materiales, los libros no eran posibles para ellos. Además, cuando algunos estudiantes, por ejemplo, tenían materiales, generalmente eran para los ciegos, no que no tienen que tener, pero percibimos que en Brasil los materiales para los alumnos sordos, para los alumnos con discapacidad intelectuales, son aún muy raros. Entonces, nos pusimos en el desafío de cómo pensar un libro que pudiera ser para todos. Para nosotros, pensar en cómo una persona no puede tener el derecho a lectura, a la información, es un crimen. Entonces, con esto trabajamos en un grupo muy grande de personas con y sin discapacidad, construyendo este libro a partir del principio del diseño para todos. Al final, los alumnos están juntos en la escuela. Entonces, intentamos pensar un libro que podría ser para todos, los alumnos con discapacidad y sin discapacidad. En este sentido, entonces, los libros que estamos trabajando y desarrollando contan con los recursos de texto, narración, audiodescripción, interpretación en lengua de señas, algunos en lectura fácil, animaciones de bandas sonoras que hicimos para que tienen a ver con el contexto. Y lo que es importante para nosotros es que estos libros no son la suma de estos recursos, pero que son un grupo de personas con estas diferentes discapacidades o habilidades o modos de acceder el texto que están pensando juntos. Entonces, cada vez más para nosotros es claro que los recursos de accesibilidad son recursos de ferramentas pedagógicas. Por ejemplo, la audiodescripción es fundamental para los niños cegos, pero es un recurso muy potente para pensarmos el letramiento, la alfabetización visual. Por tanto, entendemos que todos los niños tienen derecho y tienen la posibilidad de leer de otras formas, de ampliar las formas de accesar a la lectura. De la misma forma, la lengua de señas. Si queremos tener una sociedad inclusiva, es fundamental que los niños, las personas que no son sordas, que son oyentes, puedan aprender, convivir e interagir con las personas sordas sin necesidad de un intérprete. Por tanto, el trabajo que estamos desarrollando tiene también la perspectiva de ampliar las posibilidades de inclusión y de lectura para todos. También sabemos en Brasil, desafortunadamente pienso que en otros países de América Latina, las cuestiones de lectramento y de acceso a lectura son muy, muy bajas en Brasil. Por tanto, con estos libros intentamos que personas que no tienen el hábito de la lectura, que no fueron formados, que no tienen este derecho garantizado, puedan usar estos libros también para que puedan cada vez más tener el derecho a información, a cultura, al entretenimiento. Además, también hacemos materiales de apoyo para los maestros, los bibliotecarios, para que puedan trabajar con los libros accesibles. En este momento tenemos más de 70 libros de literatura que están disponibles gratuitamente en línea con estos múltiples recursos de accesibilidad. Y, como ya he dicho, personas con diferentes capacidades y sin capacidad pueden disfrutar de lo mismo libro. Y lo que tenemos percibiendo en este trabajo es que estamos viendo nacer lectores, porque el trabajo de formar un lector es siempre una apuesta. Nunca sabemos cuándo el lector nace o se nacerá. Pero lo que históricamente hicimos con las personas con discapacidad fue no dar este derecho. Si no tienen ni un libro para llamar de suyo, ¿cómo que van a ser formados lectores? Muchas gracias. Y para encerrar, vamos a ver un video con un poco de nuestra experiencia. En los proyectos de educación desarrollados por Más Diferencias, vimos que los estudiantes con discapacidades no tenían acceso a la información, principalmente a través de la lectura. La accesibilidad de los libros de Más Diferencias es importante para que las personas con discapacidad entiendan. Creo que es muy importante difundir libros accesibles para que la gente aprenda y conozca sobre la lectura, a través de la accesibilidad de lengua de señas y de otros tipos. Es muy importante. Estos libros no solo son para personas con discapacidad, sino también ayudan mucho a los migrantes, a las personas con bajo nivel de alfabetización, a los neolectores, a los ancianos. La inserción en el mismo libro de la lengua de señas, la audiodescripción, la narración del texto y la lectura fácil. Hace posible muchas maneras de leer y acceder al mismo texto. Por diferentes públicos. Los libros son elaborados con grupos de personas con y sin discapacidad y con diferentes capacitaciones laborales. Esto hace que nuestros libros estén más cerca de todos. En relación con sus necesidades. Cuando trabajé en ello, ayudé a convertir lo que no entendía en lectura fácil. Para que la gente entendiera o que creía que no podía explicar. Participé en la ejecución de esos libros en Más Diferencias y participamos en las discusiones entre la lengua portuguesa y la lengua de señas. Las discusiones y el desarrollo fueron maravillosos. Tenemos más de 50 libros en múltiples formatos accesibles. Gratuitos y disponibles hechos con diferentes socios. Muchas gracias Carla por esta presentación. Es muy importante que se visibilice que no solo las personas con discapacidad visual tenemos dificultades para acceder a la lectura de la información. Y es fundamental también que las distintas iniciativas en libros accesibles se puedan articular. Acá en Argentina hemos tenido muy buena experiencia con el trabajo con organizaciones de personas sordas y de lectura fácil. E incluso se ha logrado al momento de modificar la ley para incluir las disposiciones del Tratado de Marrakech, ir más allá de la discapacidad visual e incluir específicamente a otras discapacidades dentro de las excepciones al derecho a autor. Vamos ahora, justamente recién mencionado, el tema de la lectura fácil. Y vamos a presentar al siguiente expositor, a José Correche, desde España, quien es director de comunicación de Plena Inclusión España, una organización que nuclea, que reúne a 950 organizaciones de personas con discapacidad intelectual, en el desarrollo de sus familias, y que nos va a comentar sobre justamente una iniciativa de noticias en lectura fácil, en lenguaje sencillo, en lenguaje claro, que es Planeta Fácil. Así que adelante, José, a compartir tu experiencia. Gracias a Pablo por su amable presentación y a Cero Project, una organización de reconocido prestigio y con la que Plena Inclusión España lleva colaborando muchos años. Pues venía a presentarles Planeta Fácil, que son las noticias fáciles de entender, porque qué bonito sería vivir en un planeta fácil, en un planeta comprensible para todas las personas, independientemente de la discapacidad que tengan. Plena Inclusión España trabaja con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de sus familias, y por eso en un determinado momento pensamos en que valía la pena crear un proyecto global de comunicación que se dirigiera a explicar las noticias, a explicar la información, los telediarios, los noticieros, que tantas veces las personas con discapacidad intelectual no pueden entender porque están hechos con palabras difíciles. Pero antes que nada quería poneros a Simón, que es uno de los presentadores de Planeta Fácil Televisión para que os dé un mensaje. Adelante, Simón. Ahí va. Hola a todos. Tengo una notición que os va a encantar. Planeta Fácil recibe el reconocimiento de Zero Project 2022 como práctica innovadora. Toma ya que viva la información fácil de entender. Esta presentación que hacía Simón en un microvídeo que difundimos en redes sociales tenía que ver con el reconocimiento que Zero Project internacional dio a Planeta Fácil como proyecto de noticias fáciles de entender. Esto fue a principio de año y Simón junto con Eva son presentadores, son dos personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y son presentadores de Planeta Fácil Televisión. Simón también presenta nuestro proyecto de radio. En realidad, la comunicación fácil de entender es una pequeña revolución en el universo de los medios de comunicación. Porque, en realidad, estamos hablando de accesibilidad cognitiva, se habla de accesibilidad universal, pero en demasiadas ocasiones se olvida que cientos de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo no tienen acceso a esas medidas de accesibilidad. En España es un derecho fundamental, ya reconocido por el Parlamento Español en este mismo 2022, la accesibilidad cognitiva se ha reconocido como un derecho fundamental. Pero no solo para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. También hay muchas personas con problemas de comprensión, personas mayores de edad o personas inmigrantes que no manejan nuestro idioma a la perfección y que se pueden beneficiar también de este derecho fundamental. Planeta Fácil nació en 2021 como un compendio de canales de comunicación dirigidos a explicar el mundo, a explicar la información para personas con mayores dificultades de comprensión. Así creamos un programa de televisión, un programa de radio y desde 2017 también tenemos una web en lectura fácil que diariamente facilita un montón de contenido para personas con discapacidad intelectual y para otras personas que quieran comprender el mundo y acceder a la información de una manera más facilitada. En primer lugar quería hablaros de Planeta Fácil Web. Todas las mañanas salimos adaptando noticias de los principales medios de comunicación en un formato de lectura fácil. Pero no solo nos explicamos noticias como por ejemplo la ley de reforma laboral española o la guerra de Rusia con Ucrania para una persona con discapacidad intelectual ver un noticiero en televisión es como quedarse igual porque está lleno de palabras difíciles de expresiones rebuscadas y habitualmente en este mundo desgraciadamente se ha llegado a convertir en un planeta difícil para muchos cientos de miles de personas. Desde Planeta Fácil Web que está dirigido también por una persona con discapacidad intelectual Antonio Hinojosa tenemos secciones fijas en las que aclaramos bulos o noticias falsas en lectura fácil entrevistamos a personas con discapacidad intelectual o descubrimos el trabajo entregado de muchas organizaciones no gubernamentales y humanitarias. También en 2021 quisimos lanzarnos al mundo de la televisión con Planeta Fácil Televisión el triunfo de la espontaneidad digo aquí producido junto a la tercera agencia más importante de noticias sermimedia y presentado por dos jóvenes con discapacidad intelectual Simón y Eva se ha convertido en un fenómeno mediático en Youtube lo podéis ver y se emite ya en 60 televisiones locales se redifunde de todo el país y no nos hemos querido parar aquí y ya desde 2022 hemos dado el salto de la información accesible a Radio Nacional de España que es la principal radio estatal pública de nuestro país y tenemos un programa mensual que presenta la actualidad de la discapacidad intelectual en comunicación fácil y que está presentada también por Simón Marco que podéis ver en la foto y que difunde a una gran audiencia de decenas de miles o centenas de miles de personas la discapacidad intelectual con noticias esta es mi presentación os animo a que sigáis Planeta Fácil a través de internet lo tenemos en nuestras redes sociales en las redes sociales de Plena Inclusión España y a través de nuestro canal de YouTube muchas gracias a Zero Project y ya sabéis a convertir este en un planeta más fácil de entender muchas gracias José por esta importante presentación algo que por suerte cada vez se ve más la necesidad de que la información sea fácil sea accesible para todos para la diversidad de personas con discapacidad y vamos a cerrar este panel ya con les voy a pedir a cada uno de los expositores una frase de cierre de conclusión que resuma su mirada y el hacia dónde seguir con este trabajo tan importante de el acceso a la información y la accesibilidad web empezamos con Alexandra muchas gracias escuchamos muchas cosas muy interesantes creo que para resumir que en Atos estamos intentando acelerar la transformación digital y vamos a tener mucha más información que se crea en formato digital entonces es la responsabilidad de todos hacer que esta información es accesible para todos entonces todos los empleados necesitan pensar en eso incorporar la accesibilidad y creo que cada empresa necesita una política de accesibilidad para la generación de documentos internos y externos basado en las directrices ya existentes entonces eso es mi esperanza y lo que quiero comunicar a nuestros clientes y socios que tomen en cuenta esas ideas cuando están generando sus productos y así podemos llegar a una solución juntos muchas gracias 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 Carla Michael creo que en este mundo donde tenemos cada vez más dispositivos inteligentes ciudades inteligentes es tan importante que no solamente tenemos los dispositivos que realmente pueden cambiar la vida de las personas pero es muy importante además que se entiendan las características de sus dispositivos y cómo se lo pueden utilizar en un formato en que mejora su utilidad y se puede maximizar lo que brindan a los usuarios para potenciar la accesibilidad de esas características entonces ese es mi mensaje clave muchas gracias fue una sesión súper interesante gracias Michael Javier tu frase para cerrar que imaginemos las tecnologías para los cinco sentidos que podemos interactuar con las máquinas sin la necesidad de ningún monitor y que todo podría ser audible de hecho entonces el diseño universal se trata mucho de todo lo que hacemos y de todas las maneras en las que imaginamos las interacciones con las personas ese sería mi mensaje muchas gracias Javier y vamos Carla con tu mensaje de cierre que podamos seguir trabajando por la construcción de un mundo común accesible y disponible con todas las personas y para todas las personas y que la lectura y las formas distintas de leer sea también un derecho de toda sociedad muchas gracias Carla y vamos a José la tecnología puede ser una amiga una gran aliada de los derechos sobre todo de los derechos de las personas más vulnerables y en ese caso la tecnología puede facilitar puede ayudar a que la accesibilidad cognitiva sea un derecho reconocido universalmente todos y todas podemos construir un planeta más fácil gracias gracias a todos y a todas por participar en este panel gracias a los panelistas gracias a quienes nos han seguido y bueno ahora nos queda el desafío de seguir trabajando articulando haciendo redes tenemos a Ciro Project como un gran aliado como un gran espacio de encuentro y a seguir trabajando por un mundo más fácil más accesible y que realmente visibilice e incorpore en todos los espacios productos servicios a toda la diversidad de personas muchas gracias 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 Gracias.